Hola, hola amigos de Superliga TV, la evolución del baloncesto. Sean nuevamente bienvenidos a una emisión más del torneo, hoy en este momento con la finalización del día 15 de competencia, también inicio al mismo tiempo de la octava doble jornada de la que consta esta fase regular de la primera edición del torneo élite del baloncesto en Venezuela, la Superliga. En esta ocasión, dos equipos involucrados de lleno en la clasificación, supersónicos, igualados en el séptimo lugar de la tabla en estos momentos con llaneros, y bucaneros que está un peldaño arriba en el sexto lugar con récord de 4 y 3. Entonces, frente a frente tendremos a, entre uno de los tres entrenadores extranjeros que tenemos en nuestro país, en este momento, el español Manuel Povey, y por el otro lado el experimentado Néstor Salazar. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, profe. Sí, verdad que el plato fuerte de la jornada, cuando vemos aquí al equipo de supersónicos de Miranda, que tiene a Aaron Espinosa, Luis Betancur, Víctor Díaz, Carlos Cedeño, Morris Sierra Alta, Luis Julio, Anderson Morales, Javinger Vargas, Kelvin Caravaggio, José Ascanio, Darío Castro y Michael Carrera, bajo la conducción de Manuel Pobea. Cuando tenemos aquí también al equipo de bucaneros de la Guaira, que sale con Héctor Jiménez, de vuelta en el equipo litoralense, Irving Heredia, Johandri Mendoza, Emiro Hernández, Arianna Mundaray, Eduardo Díaz, Giovanni Díaz, Joyfer Díaz, Miguel Marriaga, César García, Teobaldo Marcano y Jocho Arpalacio, bajo la conducción de Néstor Salazar. Será que un partido que se presenta bastante bueno, plato fuerte de la jornada del día de hoy, equipos con bastante físico, bastante experiencia dentro del baloncesto rentado venezolano. Veremos por parte del equipo de bucaneros de la Guaira a un tremendo Miguel Marriaga, que de verdad me parece que los años no pasaran porque está en una forma física espectacular, profe. Sí, él por un lado, pero indudablemente que necesita el aporte, está haciendo un trabajo carta cabal, allí en la zona de la pintura, necesita el aporte de sus tiradores. Los últimos partidos, el último par de partidos, los equipos vienen diametralmente opuestos. Par de victorias para el conjunto supersónico que le permitieron nivelarse con 3 y 3 y par de derrotas para bucaneros que después de estar con 4 y 1 peleando en igualado, casi igualado en la cima de la tabla de posiciones, lo bajaron hasta el sexto lugar. En ese par de derrotas no estaba presente Hélder Jiménez, uno de sus tiradores, y hacíamos referencia también al bajo porcentaje que en esos dos partidos exhibió César García. Necesita el aporte de estos dos para que incluso el juego de Miguel Marriaga se pueda ver mucho mejor, especialmente en la parte ofensiva. Exactamente, sí, justamente iba a decirle exactamente lo mismo. Hélder Jiménez, bueno, le trae un tirador nuevamente que le puede abrir espacio a Miguel Marriaga en el juego interior, y también, bueno, que han estado causando un poco el bajo acierto que ha tenido César García en los últimos partidos, pero sabemos que César es un jugador de racha también de tiro, y va a regresar en cualquier momento, porque así siempre sucede con los equipos de Néstor Salazar. De hecho, el principal, el mayor anotador del equipo es precisamente Hélder Jiménez, con 12.4 puntos por partido promedio, seguido por César García con 11.2. Les hizo falta indudablemente el aporte de Hélder Jiménez en los dos encuentros anteriores, así que vamos a ver lo que presenta. En otro orden de ideas, vamos a aprovechar en el momento que están presentando a los equipos, nuestro compañero Carlos Feo nos informa que de manera extraoficial ha habido un movimiento importante dentro de los equipos. El equipo Broncos ha adquirido por el resto del torneo en calidad de préstamo a Melvin Zambrano, el líder anotador del que va de líder anotador del torneo, que está con el equipo Cóndores, Cóndores todavía matemáticamente no, pero virtualmente sin oportunidad de clasificar, ha cedido entonces a Broncos en calidad de préstamo a Melvin Zambrano. Así que noticia importante, repito, de manera extraoficial, este movimiento que individualmente estaría fortaleciendo a Broncos, que es uno de los equipos que a pesar de no estar dentro de la zona de clasificación, se ve con reales aspiraciones de poder integrar ese grupo de ocho para la post-temporada. Sí, se han visto bastantes solventes a la hora del movimiento del balón, también en el ataque, y bueno, vamos a ver cómo funciona esa dupla anotadora entre Garly Soho y Melvin Zambrano para el equipo de Broncos de Caracas. También quería recalcar un poco, bueno, la profundidad que tiene este equipo de supersónicos de Miranda, el cual también, bueno, presenta una gran fortaleza interna. Vamos a ver cómo también pueden solucionar este juego hoy, el día de hoy, Miguel Marriaga, va a ser un test bastante bueno para él. Sí, tiene un grupo de jugadores que en Alapivoc, vemos los árbitros Américo Rodríguez, en el centro, a la izquierda de la pantalla, pero a la derecha de la pantalla está Osvaldo Chirino, y a la izquierda de la pantalla, Frank Quinto Reyes, los dos primeros, Chirinos y Américo Rodríguez, árbitros FIBA, en el sistema de repetición instantánea estarán Juan Salazar, y como comisionado Rodelay García. Mencionábamos que este equipo supersónico tiene un grupo de Alapivoc, que algunos de ellos incluso pueden abrirse hasta el puesto 3, como el caso de Michael Carrera, José Ascanio, Kelvin Caravaggio, Javi Jim Vargas, o sea, un buen... Parece que estuvieran todos los cuatro de la liga, ¿no? Un buen grupo que tienes allí, incluso en muchas ocasiones los pivoc son Luis Julio y Darío Castro, en ocasiones se pone, entre comillas, bajito, en el sentido que no tiene un pivoc natural, pero jugadores muy atléticos, veloces, y que van bien arriba, de esos que, como en el largo se dice, se encaraman allí encima de... Bueno, también por el equipo de Bucaneros de la Guayra, tenemos una cantidad de Alapivoc importantes, cuando vemos aquí a supersónico de Miranda, que sale con sus cinco titulares, con Carlos Cedeño, Morrie Serralta, Luis Julio, Kelvin Caravaggio y Michael Carrera. Esa ha sido su alineación habitual en el inicio de los partidos, lo que ha presentado Manuel Pobea, creo que uno solo, de los partidos anteriores, de los seis partidos anteriores, había hecho alguna variante. Y aquí vemos a Bucaneros de la Guayra, que sale con Giovanni Díaz, Joyfer Díaz, Miguel Marriaga, César García y Joshua Palacio. Mira cómo se ajustan, hay variantes. Aquí si hay variantes por primera vez, Joyfer Díaz viene desde el inicio, en el cinco titular, es entonces la variante. Y también el caso, como es el de Jiménez, tiene dos partidos sin jugar, prefiere entonces traerlo desde el banco Néstor Salazar. Básicamente ahí está la variante en relación a lo que podíamos esperar, déjenle en el quinteto titular del equipo de la Guayra. Sí, y también han presentado, bueno, en varios partidos siempre traen de la banca a este jugador Eduardo Díaz, también a Teobaldo Marcano, que han tenido, y Yohandri Mendoza, que han tenido buenos partidos unos. Cuando uno juega bien, los otros no juegan tan bien. Les falta como que concatenar un poco esa química, arreglar esa química para que todos puedan aportarle un poco más al equipo de Bucaleros de la Guayra. Sí, pero lo cierto entonces es que creemos que básicamente es por eso, por los dos partidos fuera, que el de Jiménez entonces no va a estar desde el inicio, pero sin duda que viendo lo que han sido los últimos dos resultados para los dirigidos de Néstor Salazar, necesitan el aporte, el tiro exterior de este jugador y más aún con lo potente, que a pesar de tener a Miguel Marriaga ello, el otro reúne ese grupo de jugadores atléticos, saltadores, que siempre andan por ahí, por encima del aro, que le va a dificultar la acción, teóricamente, al pivoc del conjunto Bucaleros. Los últimos partidos también hemos visto un mayor protagonismo por parte de Arianna Mundaray y también de Emilio Hernández, que han sido, verdad, una fortaleza, menos más, o sea, que se han podido sumar a esos esfuerzos del equipo de Bucaleros, esperemos ahora también con el ingreso, con el regreso de Hélder Jiménez y con César García, entonando otra vez sus canciones como lo hacía antes, puedan volver a la senda de la victoria y tengamos un gran encuentro como lo esperamos. De hecho, Arianna Mundaray en el último partido tuvo casi los mismos minutos en cancha que Jocho Arpalacio. Llegó un momento que regresaron a Jocho Arpalacio a la cancha y mantuvieron, entonces harían una fórmula de doble base. Ha sido uno de los, entre comillas, nuevos, poco conocidos, que mejor se ha visto dentro de lo que va de esta primera edición de la Superliga de Balonceto en Venezuela. Poco curioso y poco habitual, pero cuando lo veo jugando a mí me recuerda a Jarnal, a Real 2 Mundaray. Bueno, todo listo entonces para el choque de cierre de esta jornada, atractivo plato el que vamos a presenciar en un breve momento y los invitamos a ustedes a que nos acompañen y en la descripción de este supersónico Bucaneros, Pedro Caraballo. Gracias, Freddy, Javier, Pablo, Machado. Todos los juegos en vivo de Superliga, la evolución del baloncesto venezolano es a través de nuestro canal en YouTube, Superliga TV. También estamos en Twitter, arroba Superliga, ven con P de Venezuela. Es el cierre del día con un juegazo. Ustedes van a disfrutar a continuación a través de nuestras pantallas. Supersónicos con récord de tres victorias, tres derrotas. Bucaneros de La Guaira con cuatro triunfos en siete salidas al tabloncillo. Y está en el círculo central Miguel Marriaga y Luis Julio. Balón al aire y comienza la emoción del baloncesto venezolano. La primera ofensiva para el equipo Bucaneros de La Guaira. Giovanni Díaz aparece con Leférica, se combina con César García. Joshua Palacio, la primera ofensiva del equipo Bucaneros. Palacio buscando espacio para Marriaga por tablero. Los dos puntos iniciales de este encuentro de la mano de Miguel Marriaga. Morris Sierra Alta, se viene con Leférica. Para Carlos Sedeño. Luis Julio ahora, usando espacio por el centro, la pierde. Y se viene Giovanni Díaz rápidamente. Con Joshua Palacio. Usando espacio por el centro. César García. Línea final, se levanta y los dos puntos. Cuatro a cero. Bucaneros en esta primera de cambio. Carlos Margarito Sedeño. Muy de cerca ahí Joshua Palacio a la defensiva. Kelvin Caravaggio. Buscando espacio. Ante Marriaga se levanta. No puede. Y se queda con el balón Giovanni Díaz. Abre juego Bucaneros. César García. Lo encara muy de cerca. Morris Sierra Alta. Joy Ferdias. Buena la pinta. Inicia el ataque ahora para Marriaga. No puede controlarla. Viene desviando la fielma Caravaggio. La posesión continúa para el equipo Bucaneros. Y tendrá solamente ocho segundos para este ataque. Fíjate como si han atacado la brecha en las tres posesiones. Atacando por el medio y habilitando a los jugadores. De verdad que es muy buen juego entre los puntos para todos los jugadores. Este Bucanero. La pone en juego Joshua. Joshua Artes de la esquina. César García se levanta. No puede con el triple. El bote allí para Morris. Recibiendo impacto. Viene el rostro. El jugador Carlos Sedin. Está en el taboncito. Sí, el rodito al micro Torreius. Estuvo la jugada. Tenía posición. El equipo del jugador que estaba caído. Así que perfectamente podía hacer sonar el cipado. Bucanero presenta una zona 2-3 desde el inicio. Están presionando la pelota aquí en el saque. Para presionar un poco a Margarito Seño. Pero luego todos se retiran a la zona 2. Fíjate que la asignación de Joseph Díaz. Por lo menos al principio lo que hemos visto en el matchup. Es cargado él de la marca de Michael Carrera. Por lo menos las dos primeras después se cambió para Giovanni Díaz. Él y Giovanni intercambiando. Andrés Morales, el tabloncillo por Supersónico. Descansa a Carlos Margarito Sedeño. Se viene Michael Carrera. Se va a habilitar allí a Kelvin Caraballo. Hay balón dividido y la posición continúa. En manos de Supersónicos de Miranda. Un minuto con 39 segundos. Ha transcurrido de este primer cuarto. Cuatro tiene Bucanero. Todavía no ha abierto la malla el equipo de Supersónico. Morales la pone en juego por última línea. Michael Carrera tiene cinco para el lanzamiento. Se levanta de la media distancia. Y falla el rebote para Giovanni Díaz. Y abre juego Bucanero. Yochor Palacios. César García desde la línea de los tres. Y se queda con la esférica Anderson Morales. Michael Carrera. De cara allí César García. Buena la habilitación para Kelvin. A la esquina. Se levanta Morris de la media distancia. Falla el rebote ofensivo para Michael y el bloqueo de Marriaga. Nuevamente. Parece el rebote ofensivo. Pero Miguel Marriaga sale y bloquea el balón. Para ayudar. Allí la pierde Morris. El último en tocarla. Es el jugador Joyfer Díaz. Y no a la posición para Supersónico. Apenas tendrá cuatro segundos en este ataque. Se va a poner el juego allí por última línea. Anderson Morales. Se combina con Luis Julio. Corta. Tablero no entra. El rebote ofensivo para Kelvin Caraballo tampoco. Y ahora tenaza. Miguel Marriaga. La Sazona está difícil de atacarla con esos tres jugadores grandes allá abajo. Están grandes y fuertes. Y ocho al Palacios. Miguel. Nuevamente Palacios. Y la falta ahora. Falta doble. Están sacando chispas allá abajo. Kelvin Caraballo y Giovanni Palacios. El árbitro lo pudo ver a tiempo y fija el doble faula. El doble faula. Así que permanece en la posición con el mismo tiempo que él le faltaba en la mesa. Dos minutos con treinta y seis segundos van de este primer cuarto. Desde la esquina. Uno, dos y tres. El triple para César García. Puntos siete para Bucaneros. Ya en lo que va de partido, los siete puntos de César García ya tiene más puntos que los que logró en todo el partido interior. Michael Carrera y abre la malla por fin al equipo de Supersónicos en el inicio de este juego. Michael Carrera encontrando ese espacio solo ahí en el medio de la zona. Lo pueden habilitar sus compañeros que es donde tiene que estar para poder romper un poco ese colapso opcional que tiene el equipo de Bucaneros. Cinco puntos de César García más que los que logró. Los dos primeros fueron de Miguel Marriaga. Superliga, la evolución del baloncesto a través de nuestro canal en YouTube, Superliga TV, con todos los juegos en vivo. También estamos en Twitter, arroba Superliga, ven con P de Venezuela. George Orpalacios a la esquina. Joyfer Díaz, le quedan dos para el lanzamiento. Buena la pista. No puede con el triple y el rebote inmenso para Kelvin Caraballo. Abre juego con Carlos Sedeño. Michael Carrera habilita a Luis Julio ante Miguel Marriaga. Buscamos allí a Anderson Morales. Termina desviando a Giovanni Díaz con la posesión para Superzónico. Fíjate que ahora en la zona el que salió a retar el tiro que podía tomar Miguel Carrera fue Joyfer Díaz, que es uno de los que normalmente está en la línea atrás. En este momento se ajustan al otro. Sierra Alta nuevamente al tabloncillo por Morales. En el equipo de Superzónico. Sedeño buscando espacio. Tiene seis para el lanzamiento. Se levanta y adentro. Punto cuatro para Superzónico. A tres de Bucanero. Uno de los lanzamientos característicos de Margarita. Nunca se lo he visto. Ya le va a quedar a este primer cuarto seis minutos. Miguel Marriaga ante Luis Julio. Abre para Joshua. De cara a Morris. La habilitación ahora para Giovanni Díaz. Ante Kelvin Caraballo. Portamero no puede. Y la termina echando Kelvin Caraballo. La posición es para Pulpaneros de la Guaira. Y siguen las chispas saliendo ya en el poste con Kelvin Caraballo y Giovanni Díaz. La verdad es que se conocen bastante. Que han jugado juntos muchísimos años. Y con un pique bastante interesante. La pone en juego Joshua Palacios. Díaz quedó habilitado desde la línea de los tres. No puede. Se queda con la espérica Michael Carrera. Cedeño se combina con Sierra Alta. Allí no se anima. Carrera ensaya el triple. Uno, dos y tres. Y esto se ha igualado mis amigos. Un buen pase ahí por parte de Margarita Cedeño. Encontrando un tiro mucho más solo que tenía Michael Carrera en el área. Cinco minutos con treinta. Se quedan a este primer cuarto. Ahora la pizarra igualada a siete puntos. Díaz para Miguel Marriaga. Ensaya el triple. Vaya. Y el balón allí lo termina desviando. Joyper Díaz. Me ha gustado mucho la intensidad que ha mostrado Joyper. Hoy saliendo de puesto tres. La verdad que lo he visto más participativo. En ambos costados. Y tomando tiros que mucho mejores para él. La verdad que los tiros de tres que ha tomado han sido bastante buenos. Lo habían mostrado uno. Pero me gusta mucho lo que está haciendo Joyper Díaz. Michael Carrera afuera con Carlos Cedeño. Desde la línea de los tres. Y el rebote para Joshua Palacios. Rápidamente César García. Lo detiene allí Cedeño. Ensaya el triple García. Vaya y se queda con Leferica Morris. Se viene Supersónico. Desde la esquina. Michael Carrera ahora. Afuera para Morris. No lo dejan. Y allí Joshua se queda con Leferica y la falta. De Morris Sierra Alta. En contra de Joshua Palacios. Aunque piden la antidesportiva. Estaba totalmente por delante. Y el foul entonces es un foul normal. Había cortado. Allí vino el contacto cuando todavía estaba al frente. Lo cierto es que respondiendo a las expectativas hasta este momento del encuentro. Parejo. Siete a siete. A falta de un poquito menos de cinco minutos. Emiro Hernández. Por Joyper Palacios. Emiro Hernández que ha venido haciendo un muy buen baloncesto. Sí, por Joyper Díaz. Joyper Díaz. Así que ahora vamos a ver cómo ajustan la zona. Recordemos que Joyper estaba en uno de los de atrás. Están revisando ahí la jugada a ver si es antideportiva o no. Porque hay que ver dónde le señalan la falta. Si fue al momento del contacto, del primer choque. Entonces definitivamente la falta no es al momento del contacto arriba. Sino cuando iba a comenzar Joyper Palacios el contraataque. Por eso como ya estaba lateral. Recuerden que la regla dice que cualquier falta con libre acceso al aro por detrás o lateral. Debe ser sentenciada como antideportivo. Así que corrigieron los árbitros. Y Palacios en la línea con dos libres y luego posesión. Uno de dos para Joyper. Punto ocho para Pocanero. Tendrá posesión de balón. Cuatro minutos con cuarenta y tres segundos. Para el final del primer cuarto. Ventaja de uno para Pocaneros de la Guaira. Y la va a poner en juego por línea lateral. El jugador César García. Joyper Díaz ante Kelvin Caravaggio. Y es para el lanzamiento. Y ocho al. Aprovecha la pantalla. A media. Afuera con Emiro Hernández. Tres para el disparo. Se decide. Marriaga. No puede. Y el rebote para Michael Carrera. Abre juego con Sedeño. Morris. Brotándole férica a Supersónico. Michael Carrera ahora. Morris. Quedó libre desde la línea de los tres. Falla. Y el rebote para Miguel Marriaga. Me quedó un muro ahí defensivo. Miguel Marriaga. Y también tomando todos los rebotes defensivos. El ajuste en la zona. En la parte de atrás fue César García. Ocupando una de las esquinas. El lugar donde estaba Joyper Díaz. Y en la primera línea. Donde están los dos defensores. Emiro Hernández con Joyper Palacio. Cuando entra. Yojandri Mendoza. O Giovanni Díaz. Por el equipo de Bucalero de la Guaira. Menos de cuatro minutos por jugar en ese primer cuarto. Ventaja de uno para los de la Guaira. Y ocho. Arriba ahora la falta. Sentenciada por el árbitro Américo Rodríguez. Se ve que están jugando bastante para César García. Haciéndole varias cortinas en todo momento. Se han de habilitarlo para el título de tres. Que ya ha tomado varios hoy. Se ve con mucha más confianza hoy César García. La falta fue para Yojandri. Que es tratando de liberar precisamente a César García con la cortina. Javinger Vargas. Diferencia de tres para los de la Guaira. Tres minutos con veinte segundos por jugar en este primer cuarto. Morris habilita Luis Julio. A la defensiva. Mendoza afuera para Cedeño. La pierde. Y se viene César García. Enviro Hernández le pone velocidad. Muy bien para Yosho. Arriba a la jugada. 12-7. Se viene el descuento. De tiempo solicitado por el entrenador. Manuel Covea. Tres minutos con siete segundos le quedan. A este primer cuarto. Balón al aire. Y el primer ataque de este partido es para Spartan. Rapidito la clavó Windy. Martínez arranca Martínez. Allá va bloqueo de Windy Graterol. Rondón. Adelante con Irving Núñez. Núñez bloqueo. Espectacular por parte de Anthony Pérez. No puede Jesús Rodríguez. Y se viene Osmar Álvarez. Arriba para Ángelo Cisneros. Con el alley-oop. A volcarlo impresionante. Pedro Chourio. Bueno, casi desde la mitad de la cancha la tiró Chourio. Impresionante triple para Chourio. 78-61. Llegamos las cinco mejores jugadas de la jornada del día de ayer. Esta Superliga de baloncesto. La evolución del baloncesto. No olviden suscribirse a nuestro canal YouTube Superliga TV. Y recordando también que el canal oficial FIBA también se ha sumado a nuestras transmisiones. Mantiene la defensa en zona. Dos, tres, el equipo de Bucanero. Lo que está bueno es que es por ahí. Se viene a la ofensiva Super Sónico. Luis Julio. Gol de Férica en el área de la pintura. Afuera para Javinger. Siete para el lanzamiento. Inicia el ataque. Desde la esquina. Morris Sierra Alta. Se levanta con el triple. No puede. Y el rebote allí lo gana Miguel Marriaga. Es una aspiradora Miguel. Todo lo que sale de ese aro lo termina agarrando. Emiro Hernández. Dos minutos con 32 segundos. Yochuar Palacios. Diferencia de cinco. Con el triple a Yochuar. Desde la línea de los tres. 15-7. Ventaja de ocho para Bucanero. Y se viene Javinger Vargas con Margarito Sedeño. Se la robó Yochuar allí a Michael Carrera. Inicia el ataque. Emiro Hernández. Yochuar. Enzalla nuevamente el triple. Y allí lo tiene. Otra vez Yochuar Palacios. 18-7. Ventaja de once, mis amigos. Bueno, Yochuar sintiéndose en ritmo ahí. Segundo triple consecutivo en dos ataques. La verdad que el equipo de Bucanero está mostrando una cara completamente distinta de que hemos compartido. Eduardo Díaz, al cabroncillo. Por el equipo de Bucanero de la Vaira. De la media distancia Morres no puede. Se queda con la esférica Emiro Hernández y le pone velocidad. Van a buscar a Yochuar desde la esquina. La está pidiendo. No lo ha visto Hernández. García. Buscando espacio. La habilitación para Joandri Mendoza. Desde la media distancia. Falla. Se queda con la esférica Michael Carrera. Se viene Supersonica. Uno con treinta ya por jugar. La falta ahora. Cuando se disponía a ir al ataque Michael Carrera. La infracción se la están dando al número trece. Eduardo Díaz, el equipo de Bucanero. Al tabloncillo Darío Castro. También a Arona Espinosa. Descansan a Morris y Erralta. En el equipo de Miranda. Tendrá dos tiros libres Michael Carrera. Y Arianna Mondaray vino por Bucanero en lugar de Yochuar Palacios. Robrando el primero lo hace efectivo. Punto número ocho para Supersonica. Hasta lo que mencionábamos del del primero. Que no estaba en el quinto abridor. Seguramente lo van a llevar de a poco. Que ya han rodado a los cuatro de los abridores. Exceptuando acerca de García. Se supone que quien debería venir por él en estos momentos de producirse el cambio. Sería el de Arona. Los dos para Carrera. Diferencia de nueve para Bucaneros. Menos de un minuto. Con treinta por jugar. Allí se viene César García con el feri. Resbala Joandri Mendoza. Eviro Hernández aparece ahora. Nueve para el lanzamiento. Arianna Mondaray buscando el espacio. Para el centro se la roba Margarito. Y se viene rápidamente. Dos contra dos. Margarito Sedeño. Hasta el aro y el canasto. Muy buena defensa por parte del equipo de Supersonico de Miranda. Y de aquí Margarito finalizando con una de esas canastas que no se lo hemos visto. 55 segundos. Se quedan a este primer cuarto. Ventaja de siete para Bucaneros. César García. Nueve para el disparo. En cara Javier Vargas. Buena. Allí. La habilitación. No puede. Y se va a quedar con la espérica. Se estaba quedando Darío Castro. Mira pisando la última línea. Y la posesión continúa en favor de Bucaneros de la Guaira. 43 segundos. Restan al reloj. Y ahora hay descuento de tiempo. Bueno, hemos visto que también el equipo de Supersonico ha puesto las cosas un poco más incómodas al ataque de Bucaneros de la Guaira en estas últimas posiciones. Luego, Néstor Salazar llama un tiempo para reconfigurar un poco las cosas con su equipo. 43-53. 43 segundos. Este primer cuarto, ambos equipos con tres faltas. Partido muy entretenido. En estos últimos instantes que se ha podido despegar un poco el equipo de Bucaneros de la Guaira. Nada del marcador. 18-11. En este momento vamos a despegar a Néstor Salazar. La otra prueba más. Buena cortita. Vamos a sacar a él. Si él se pasa a los otros partidos. No hay nada. Nada. No se conoce. Sacamos a Néstor Salazar. Si sale el tiro, no hay nada, hay que continuar. Si la bola se la regresa en el tiro. Aquí hay imágenes de... que fue lo que ha sido este primer cuarto con los canastos de Miguel Marriague y César García. Luego aquí otro, a sexta de tres, por parte de César García. Entrando en calor en estas primeras instancias del partido. Margarito Sadeño penetrando por la brecha del medio para... Ahora, así se produjo el movimiento del ingreso de Hélder Jiménez por César García. Se reanuda la acción del juego, 37 minutos se quedan al reloj, 7 para el lanzamiento tiene Bucaneros. Mendoza se decide. Y allí, Mendoza, siempre haciendo el rol, siguiendo al pasador. De verdad que lo han habilitado ya en un par de ocasiones y ha sabido finalizar correctamente el parazo. Mendoza, Michael Carrera, Aaron Espinosa se combina con Cedeño. El pase de espalda, bueno para Darío Castro. No puede allí ante Eduardo Díaz. Y el rebote para Mendoza. 12 segundos. Se viene Emilio Hernández. Buscando una última ofensiva el equipo de Bucaneros para cerrar este primer cuarto. Arian Amundaray. Eduardo Díaz. Se le consume el tiempo. Y no puede. Con el disparo de esta manera, mis amigos. Suena la chicharra indicando el final del primer cuarto. Ventaja de 9 puntos para Bucaneros. 20-11. Bien, domina Bucaneros este primer cuarto. Y yo diría que se puede resumir en tres cosas. El tiro externo. Tres triples en ocho intentos. Subiendo aquel par de y ocho al palacio. El cuido que han tenido de la pelota. Apenas dos pelotas perdidas en la que va de juego. Lo que te da una proyección de ocho. Que es un número excelente en el banque actual. Y por el otro, el control que estableció mientras estuvo en cancha Miguel Marriaga. En su tablero defensivo. No dando segundas oportunidades. Creo que esas tres cosas, esos tres factores. Son en donde se ha apuntalado esta diferencia. Que es de nueve. Cuando llegamos apenas al cumplimiento de los primeros diez minutos. Sí, la verdad que a mi parecer con respecto al último partido que pudo en Caneros de la Guayra. Presentan una actitud completamente distinta. La verdad que están en este momento defendiendo todo lo que pueden. De verdad con muchísima intensidad. Jugando las líneas de pase. También la zona les permite a ellos tratar de mantener fuera. Todas esas penetraciones del equipo. Cuando vemos aquí las estadísticas. Que está lanzando el equipo de Supersónico. 25% en cestas de tres y 37 bucaneros. La cesta de dos también está ganando bucaneros. 45% a 27%. Eso tiene que ver también mucho con la muralla que ha establecido Miguel Marriaga en el medio. Los tiros libres. Bueno, dos y uno y dos y dos. Estamos tempranos en el partido. Los tiros de campo. 26% para Supersónico. Y aquí los rebotes. 12 a 10. Bastante paridad en ese sentido. La asistencia está ganando bucaneros. 4 a 2. Los bloqueos 1 a 0. Y las pérdidas que bueno. Ya el equipo de Supersónico si tiene 5. Lo que proyecta 20 pérdidas. Que es mucho más de lo recomendado. Superliga. La evolución del baloncesto es a través de nuestro canal en YouTube. Superliga TV. Y ofrecemos todos los juegos en vivo. También estamos en Twitter. Arroba Superliga. Ven con B de Venezuela. Inicia este segundo cuarto. La posesión para el equipo bucaneros. Johandri Mendoza. Buscando allí salir de la marca. Emiro Hernández. Recibe la esférica. Hélder Quibénez. Ensaya el triple. Falla. Y el balón allí para el equipo de Supersónicos. Bueno, pisa la línea. Jugador Eduardo Díaz. Bueno, venía enterando de fuera de la cancha a Eduardo Díaz. Y no había colocado sus dos pies en el tabloncillo antes de coger la pelota. Por eso es que pitan fuera. Se viene Margarito Cedeño con la esférica. Por el equipo de Supersónicos. Está perdiendo por 9. En el inicio de ese segundo cuarto. Aarón Espinosa. Se decide. Ensaya el triple. Desde la línea de los 3. El triple para Aarón Espinosa. Punto 14 para Supersónicos. A 6 ahora. En el tiempo que no he notado el equipo de Supersónicos. Así puede ese jugador destrobar un poco la presa. Eduardo Díaz. Se combina con Emiro Hernández. 9 para el lanzamiento. De cara. Carlos Cedeño. Amundaray. Le quedan 3. Tiene que apurar. Emiro. Ensaya el triple allí. A última hora no puede. Aarón Espinosa con el pase largo para Michael Pérez. Y la falta. Empujando. Para el jugador. Número 10. Emiro Hernández. Tengo unas manos ahí por parte de Michael Carrera. Tienen como puede controlar el balón en esa circunstancia. Bueno ahí le dan el empujón. Una vez el foul que acaban de pitar los ánimos. La verdad es que buen pase pero mejor recepción por parte del jugador. Y comienza Néstor Salazar a regresar a sus titulares. Marriaga, Palacio y César García a la cancha. Darío Castro busca habilitar a Carlos Cedeño. Por el centro Cedeño. Con Darío Castro por tablero. Y 2. Punto 16 para Supersónicos. A 4 ahora. Muy bien habilitado ahí. Gabriel Castro. Verdad que sacando provecho de la estatura que tiene Margarito Cedeño. Y bueno es un buen jugador que es en el club. César García muy de cerca. Javier Márgara a la defensiva. Buenos movimientos de García. Y concreto a la jugada. Un minuto con 42 segundos. Exacto. Van de este segundo cuarto. Se viene Margarito Cedeño. Muy de cerca allí Joshua Palacio a la defensiva. Ensaye el triple. Cedeño. Y el balón termina escapándose por la línea lateral. Va a corresponder a Bucaneros de La Guaira. Joshua la pone en movimiento. Por el equipo de Bucaneros. Dos minutos. Van de este segundo cuarto. Buena la habilitación allí de Mendoza para García. Desde la esquina quedó habilitado. Emiro Hernández se levanta. Fuera de órbita. Y el balón en manos de Javier Vargas. Abre juego supersónico. Cedeño. Aparece Darío Castro. Con Arón Espinosa. Y ahí se equivoca la entrega. Arón Espinosa pierde la posesión. El equipo de Miranda. Ya se dispone a ingresar al tabloncillo. El jugador Kelvin Caraballo. Van a darle minutos de descanso a Michael Carrera. Se viene Joshua Palacios por Bucaneros. Buscando su victoria número cinco. En ocho salidas. Emiro Hernández. Ante Aarón García. Nueve para el disparo. Y ocho al palacio. Buscando espacio. Afuera para César García. Allí el bloqueo a medias. Balón lo pelea. Marriaga lo termina ganando el equipo de Supersónico. Se viene Carlos Cedeño. Hicieron allí una pared entre tres. Bueno, mucho más aguerrida la defensa del equipo de Supersónico de Miranda. Estos últimos minutos han podido generar varias pérdidas por parte del equipo de Supersónico de la Guadalajara. Y fue el de Spallos de tiro. Hay cerca de ellos. Ya se queda. Anda buscando mantener la intensidad defensiva. Y quizás empujar más el balón. Cuando Margarito sucede el golpe que fue, trajo Anderson Morales a la cancha mientras se recuperaba. Ahora que va en la notación a descansar, trae al joven Luis Betancourt. Que empuja más el balón y es más físico al momento de defender. Una segunda falta para Emiro Hernández de Bucaneros. Allí se viene Kelvin Caravaggio. Buscando para Morris Sierra Alta. Desde la esquina se levanta Javier Vargas. Con el triple. Punto 19. Para Supersónico si está tan solo 3. 6 minutos con 50 segundos. Le quedan a este segundo cuarto. Los tres últimos partidos. Este ya dije Vargas ha mostrado la mano. Que exhibió por allí en el 2 de justicia en el 3 de olímpico al menos. Dos ahora para Miguel Barriaga. Punto 24 para Bucaneros. Allí. En definitiva. Bueno, la termina perdiendo. El jugador. Luis Betancourt. La posesión es para Bucaneros de la Guaira. Le quitó la vista al balón. En el momento en que estaba, iba a recibir el pase. Y se le fue por la final. Usted disfruta todos los juegos en vivo de Superliga. La evolución del baloncesto a través de nuestro canal en YouTube Superliga TV. No te pierdas los detalles emocionante e interesante Superliga. La evolución del baloncesto venezolano. Allí no puede con el triple de Miro Hernández. Y se queda Kelvin Caraballo con Leferica. Javinger está llamando a Luis Betancourt. Controla. Aparece ahora Kelvin. No se anima. Menos de seis por jugar. Diez para el lanzamiento. Buena la habilitación para Darío Castro. La falta y va del canazo. Excelente movimiento de balón por parte del equipo de Superzone. Fíjate que Bucaneros se ajusta a la jugada que hicieron anteriormente. Cuando encontraron a Javinger Vargas solo en la esquina. Pero en esta ocasión pasan el balón al medio a Caraballo. Que habilita luego a Darío Castro debajo de la ropa. Es verdad que es muy buena lectura por parte del equipo de Superzone. Y al principio del juego señalamos la reserva de los dos equipos. El peso ofensivo en la recuperación que ha tenido Superzone. Espinosa del Banco, Javinger del Banco, Darío Castro del Banco. Y ocho al palacio. Allí triangula para Giovanni Díaz y la falta. Antes del momento del lanzamiento. Y está señalando el árbitro. La infracción es para el jugador número ocho. Definitivo. Betancourt. El tres. Allí la pierde Joshua. Y se viene rápidamente en velocidad. Luis Betancourt habilita Caraballo. Se sumaba a la ofensiva, no puede. Y se viene Bucaneros. Eviro Hernández. Buscando espacio. Marriaga le cayó esa pelota. En las manos, el canasto y la falta para el capitán del equipo Bucaneros de La Guaira. Punto número 26 en el score. Pero cuando uno está en buena forma, la pelota parece que la encuentra uno siempre, ¿verdad? Encontró, venía acompañando la jugada por el centro y recibió el balón. En estos momentos, solo del quinteto titular, el único que no está en el banco, perdón, en la cancha por Bucaneros, es Jaifer Díaz, está Jemiro Hernández. Mientras que por el otro lado, el único titular que está en la cancha es Morriciabal. Los demás, todos vinieron desde el banco. Ah, y Kevin Caraballo también. Hay tres que han estado cumpliendo buena labor. El caso especialmente de Javiñez Vargas y Eduardo, y perdón, Darío Castro, en el efecto óptimo. Concreta la jugada de tres puntos a la antigua Miguel Barriaga. Allí se viene Luis Betancur. Morris aparece desde la línea de los tres. No puede. Y se queda con el rebote de Miro Hernández. Menos de cinco por jugar en este segundo cuarto. Ventaja de seis para Bucaneros. Giovanni Díaz. César García. Mediente allí. Javiñez Vargas. García buscando espacio. Lanza allí comprometido. No puede. Y el rebote ofensivo para Giovanni Díaz. Otra vez Bucaneros. Eviro Hernández consigue el pasillo. No puede. Desbalda el aro. Y se queda con Leférico. Buscando espacio. Antes que él vincara a Bayo con la flotadora. Marriaga allí no puede. Se la sacaba Calvin Caraballo. Y ahora sí, Supersónico. Morris Sierra Alta. Luis Betancur ahora la controla. Rotándole Férico. Sierra Alta. Javinger desde la línea de los tres. Sí, el triple para Javinger Vargas. Punto 24 a tan solo tres Supersónicos. El movimiento de baludo ha sido clave. Sí, un detalle en el ajuste que está haciendo en el ataque Bucaneros. Allí Giovanni Díaz por tablero adentro. Yo creo que cuando es Emiro Hernández quien recibe ahí un técnico. Ahora para el técnico Manuel Ovea. Así que van a cobrar un tiro libre. Y luego la posición le corresponderá al equipo Supersónico. Porque ya tenían el balón en su poder después del canasta. Y va a decir que cuando es Emiro Hernández quien recibe el primer pase en mitad de cancha. Y ocho al palacio. Enseguida se hace lanzador. Se va a una esquina. Recordemos que en el primer periodo enganchó dos triples consecutivos. Así que deja que sea Emiro quien baja el balón. Y él se va a una esquina. Para ver si en el correr de la ofensiva le llega el anotopo Giovanni Díaz. Y ahora la posición para Supersónico. Creo que el profesor Manuel Ovea reclamaba unos tres segundos ahí en la zona. Ya que Giovanni Díaz estuvo sellando a aquel Bincaraballo largo rato debajo de él. No sé qué sé. Esos tres segundos es una especie de gestión. ¿Verdad que sí? Para que lo piten tiene que ser. Tiene que haber hecho una casa ahí. Ventaja de seis para Bincaraballo. Viene a la ofensiva el equipo de Miranda. Luis Betancurio. A Milita, a Javinger Vargas. Luis Julio. Afuera para Betancurio. Nueve para el disparo. No puede allí Luis. Tiene cinco. Morris. A la esquina, Javinger. Un segundo. Se levanta con el lanzamiento. Falla el balón que hay manos de Joshua. Y se viene Bucaraballo. Y trataba de habilitar Giovanni Díaz. La termina desviando por última línea con Bincaraballo. Tres minutos con catorce segundos. Se quedan a este segundo cuarto. Ventaja de seis párados de la Guaira. La va a poner en juego Joshua por última línea. Quedó habilitado allí. Ariad no se anima. Amundaray. Afuera con Joshua. Ya le va a quedar a este cuarto tres minutos. Palacios afuera para Giovanni Díaz. Por tablero y adentro. El canazo para Díaz. Punto treinta y dos. Ventaja de ocho. Arriba la Guaira. La soltó a tiempo antes de que le sentenciaran la caminata a Giovanni Díaz. Kelvin Caraballo. Buscando espacio. Ante Marriaga. Otra vez Caraballo resbala. Luis Julio la toma y concreta la jugada. Por tablero. Ya está vendido en el piso Miguel. Punto veintiséis para Supersónico. Hay un detalle en lo que han sido los últimos juegos de Supersónico. Las dos victorias. Un jugador que había sido fundamental. Un jugador de banco. Era. Fue. Es José Caraballo. Recordamos que en el último partido él salió con una molestia. No sabemos si eso tiene que ver. Está uniformado por supuesto. Con el hecho de que no haya entrado. Normalmente era uno de los tres primeros cambios máximos. De todas maneras el trabajo que ha hecho Javier Vargas. Lo que está haciendo. El grupo que vino desde el banco. Pues lo mantiene. Seguramente también es parte del porqué. No hay infección. Michael Carrera. O Javier Vargas. En las filas de Supersónico. Allí la está robando. Maurice Herralta. Y se viene en velocidad. Ante a Mujaray. Busca el centro. La falta. Y vale el canazo mis amigos. Punto veintiocho. Diferencia de cuatro. Tendrá un regalo en la línea de los tiros libres. Maurice Herralta. Y ahí Maurice, ¿verdad? Valiéndose de ese Eurostep. Mira cómo trata de evadir ahí al defensor. Ochocan en el campo abierto. ¿Verdad? Que mostrando esos recursos ofensivos. Maurice Herralta. Sí, pero claramente no había establecido su posición definitiva en defensa. Sí estaba fuera del semicírculo restrictivo. Pero bien la llamada de los árbitros. ¿Va a Maurice entonces a tratar de poner esto por una posición? No lo logró. Ya se vienen los dos minutos finales de este segundo cuarto. Adelante buscaneros de La Guaira. Giovanni Díaz. César García ahora. Re encara muy de cerca. Michael Carrera. Arianna Mundaray. Buscando el espacio. Joshua no logra salir de la marca. César García con el triple fuera de órbita. Y el balón es para Super Sónica. La evolución del baloncesto venezolano es a través de Super Liga TV. Hacemos todos los juegos en vivo. También estamos en Twitter. Arroba Super Liga V con V de Venezuela. Cuando entra Emiro Hernández por Arianna Mundaray. Lentamente se viene Luis Betancur. Ahora el equipo de Super Sónica. Un minuto por 40 segundos. Betancur. Buscaba habilitar allí a Maurice Herralta. La intercepta Marriaga. Y se viene ahora Emiro Hernández. César García. Buena la finta. Afuera para Joshua. Buscando espacio. Palacios ante todo el mundo. El rebote para Luis Julio. Betancur le pone velocidad. Carrera. Se decide por tablero. No puede. Y el rebote para Giovanni Díaz. Desperdice allí esa oportunidad a Super Sónica. García. Por tablero 2. Punto 34. Ventaja de 6. Ahora y solicita despuento de tiempo al entrenador. Manuel Pobea. Le quedan al reloj de este cuarto. Un minuto con 7 segundos. En el penúltimo ataque de Super Sónico. Vimos como Miguel Marriaga jugando en el medio de esa zona. Mantuvo en todo momento su brazo completamente extendido. Eso siempre se pide con la zona. Porque ahí evita mucho espacio para que se puedan colar esos pases. En esa ocasión pudo Miguel de verdad bloquear el pase. Agarrar la pelota para que su... Javi, ¿y es? Nastia, está ya. Tenga entra por... ¿Por qué? Nos ponemos en el aire. Vamos a probar. Queda un minuto. Vamos a ver cómo atacan ellos. ¿De acuerdo? Javi. Entonces, mostramos 2-1-2 primero. ¿De acuerdo? Tenemos aquí a Morris y a Luis. A Michael y a Javi con 3 y a Luis en medio. Recordar, si se queda en medio, pintamos, pintamos para los primeros pases. Si dribla a este lado, aquí ajuste y parada. Siguiente, siguiente, siguiente. Cerra el centro, ¿vale? Vamos. Ahí escuchamos a Ovea, dando las indicaciones claras. Fíjate que sigue haciendo la referencia. ¿Te acuerdas que al inicio del partido hablaste, Pablo, de que estaban impulsionando por el centro de la zona? De la última representación. Cierren el centro, o sea, que vayan a los laterales donde es más fácil. Normalmente puede venir la ayuda de manera más fácil. Se viene el minuto final de este cuarto. Y la controla Luis Betancur, rápidamente moviéndole a Férica Supersónico. Javier Vargas para Luis Julio. Habilitan a Morris y heralta. No puede allí concretar y al rebote nuevamente es para Supersónico. Javier. 50 segundos, 8 para el lanzamiento. Luis Julio afuera con Betancur. Morris se anima con el triple. Y aparece el triple para Morris y heralta. Punto 31, ventaja de 3 para Bucaneros. Buen movimiento de balón por parte de Supersónico. Tiene esa cosa. Joshua. César García lo encara muy de cerca Morris. Palacios. 10 para el lanzamiento. 24 el reloj. Desde cuarto. Palacios. Desde la esquina. Buena la finza. De la media distancia no puede. El rebote ofensivo para Mendoza allá adentro. Para Johandri. Le ganó la posesión. Punto. Los minutos de Johandri Mendoza han sido fantásticos para el equipo de Bucaneros. Debe tener como alrededor de 8 puntos. Varios rebotes ofensivos. Haciendo un buen trabajo en defensa. Buenos minutos para este jugador. 8 segundos. Le quedan a este segundo cuarto. Javier Vargas. 5 ahora. Luis Julio. Allí la pierde. Se viene Joshua. Un segundo. Esto va a finalizar. Emilio Hernández allí con el lanzamiento. Y de esta manera, mis amigos, suena la chicharra indicando el final del segundo cuarto. La primera mitad del juego. Ventaja de 5. Para los de la Guaira. 36 por 31. Bueno, una gran primera mitad por parte de ambos equipos. De verdad que es un partido bastante entretenido, profesor. Veremos al marcador ganando Bucaneros de la Guaira 36 a 31 a Supersónicos de Miranda. Un juego bastante interesante. Ambos entrenadores yendo a esa zona. La cual todavía, bueno, ha ralentizado un poco las ofensivas de los equipos por momentos. Pero de verdad que Bucaneros de la Guaira ha logrado correr un poco más. Ha logrado algunas canastas en la carrera cuando vemos aquí las imágenes del primer cuarto. 5 segundos de 5 puntos de diferencia en estos momentos en el marcador. Como ha venido siendo tradicionalmente en esta liga, recuerden el tiempo sin jugar de la gran mayoría de los jugadores. Han sido partidos de poca producción a medida que hoy, pero hoy ha sido eso realmente aderezado por la parte de la defensa. Que han sabido leer desde el planteamiento inicial, aquella zona 2-3 que se ajustó perfectamente. Así que le creó tantos problemas a Supersónicos en la primera, perdón, en el primer cuarto. Y posteriormente fueron de a poco nivelando con el aporte de los jugadores que vinieron desde el banco el conjunto Supersónico. De hecho, si vamos a revisar el aporte de esos jugadores, aventajan claramente a la reserva del equipo rival. También teniendo en cuenta que ellos han estado mucho más minutos en la cancha, especialmente Javier Vargas. Y el mismo Darío Castro, que fue un aporte sin olvidar el triple, ese triple de Aarón Espinoza. Que fue el que comenzó el ataque, el repunte en el segundo cuarto por parte de los Mirandia. Lo cierto es que un encuentro alternativas, de bastantes alternativas, emocionante. Porque salvo aquellos 8 puntos, perdón, 11 puntos, llegó a tener de ventaja en determinado momento Bucaneros. En la primera mitad, en el primer cuarto. Y a partir de ahí entonces vinieron de a poco nivelando el equipo Supersónicos de Miranda. Seguimos viendo acciones allí, canastro de Giovanni Díaz. Esa que mencionábamos que la soltó a punto antes de que le señalaran la caminata. 145% Supersónicos de la zona de tres. A nivel colectivo es extraordinario un 45%. Mucho menor el equipo Bucaneros. En lo que respecta a los otros renglones ofensivos, van los renglones estadísticos bastante parejos. Ah, ok. Tenemos a Víctor David Díaz. Víctor, bienvenido a Superliga TV. No necesita mayor representación. Una leyenda del baloncesto venezolano. Víctor, este nuevo rol, el rol de gerente, ¿cómo te sientes? Bueno, siempre agradeciéndole, dando las gracias a Dios y a los santos. Un sueño consumado, ya que tuve la oportunidad de estudiar gerencia deportiva en Estados Unidos. Y después de 29 años, casi 30, tengo la oportunidad de ejercer mi carrera. Y lo estoy haciendo con mucho cariño y bien contento. Víctor, sí, bueno, eso debe ser tremendo poder ejercer lo que has estudiado y de qué manera. Y hoy en día, ¿cómo te sientes tú con este equipo de Supersónicos de Miranda? Y bueno, también teniendo a tu hijo. ¿Qué significa para ti tu hijo? Ver a tu hijo o jugar en tu equipo. Bueno, primero, voy por la primera pregunta. Supersónicos, recordemos que de los 13 equipos que están en la Superliga, los dos equipos de Maracaibo, Supersónicos y Centauros son los únicos que no tienen experiencia en ningún nivel en los últimos años, incluyendo la LEP. Un equipo nuevo, se trató de construir una nómina con jugadores interesantes, pero sigo pensando que estamos en el momento de cohesión, de buscar identidad, de entender lo que es el juego como conjunto. El entrenador llegó tarde, bueno, son muchas cosas que hay que ir mejorando por parte del juego. Pero en cuanto a la posibilidad de Víctor Júnior estar aquí, de verdad que no muchos padres tienen la bendición de ver a su hijo jugar. Estuvo en la cancha desde muy pequeño y de verdad que es una satisfacción doble. Víctor, una pregunta más que te quería hacer. ¿Cómo te ha ayudado tu sapiencia y tu experiencia como jugador de baloncesto ahora en estas labores gerenciales? En demasía, Pablo, ya que a nosotros no nos van a echar cuenta ni los jugadores ni la parte gerencial, ya que nosotros, los que hemos estado en este rol, el deporte se ha diversificado y la mayoría de los equipos en todas las ligas del mundo cuentan con un exjugador. Yo creo que la tendencia se ha ido por ahí, ya que nosotros dominamos muchas partes que no puede dominar alguien que solamente resuelva la parte gerencial, pero la parte deportiva la hemos vivido, hemos pasado por ahí y esa experiencia es incalculable. Víctor, se han venido realizando ciertos cambios, préstamos dentro de los equipos que integran a la Superliga. ¿Algún movimiento próximo para Supersónicos o piensan mantener la nómina que hasta estos momentos tienen? Bueno, hasta ahorita es lo que nos ha dado resultado. He tenido conversaciones con otros gerentes, me han pedido jugadores que le preste a fulano a sultano, pero nosotros estamos creyendo en el proyecto a presente y a futuro y por eso vamos a seguir como está hasta el momento. No descartamos nunca hacer cualquier movimiento que mejore la plantilla y eso es bienvenido. Bueno, Víctor David Díaz, el gran capitán de nuestra selección, eterno capitán, un placer tenerte aquí con nosotros, Víctor, de verdad, siempre bienvenido, un gran abrazo y que puedan lograr los éxitos y las metas que se han propuesto para esta temporada. Saludos a ti, Pablito, a Javier, en tu nuevo rol también, Pablo, ahora en la parte televisiva y sé que lo vas a hacer a perfección porque tienes los conocimientos. Muchas gracias. Bien, Víctor David Díaz, el eterno número 4 de nuestro balonceto. Corte y ya venimos a este supersónico subbucaneros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Michael Carrera, ... Toco, Yemiro Hernández. Le quedan cinco. Joyfer Díaz de la media distancia. Dos para Joyfer. Cuarenta, treinta y siete. Tres de ventaja para los de la Guaira. Dos minutos con veinte segundos. Van de este tercer cuarto. Margarito no se anima. A la esquina, Michael. Desde la línea de los tres. Y el triple para Michael Carrera. Se iguala la pizarra a cuarenta. Joshua Palacios. Miguel. Aparece ahora Emiro. Se combina con César García. Levantando las manos también con el triple. Bueno, un intercambio de triples aquí en estas últimas dos posiciones. Ambos equipos estando bastante acertados en estos primeros minutos. Un poquito tarde en la rotación. Que tuvo que salir Luis Julio a retar el tiro. Un instante tarde y eso lo puso César. Julio, ante Marriaga. Afuera. Javinger se anima. Desde la línea de los tres. Se puede y se queda Marriaga con el rebote. Abre fuego Joshua. En velocidad. A la esquina para Emiro. Joyfer. Con la pinta. Y el ataque al aro. Y la falta ofensiva. De Joyfer Díaz. La pierde Bucanero. Por eso estaba Javinger Vargas. Esperando. Sí. La ofensiva. El arrollamiento por parte de Joyfer Díaz. Yendo hacia arriba. Superliga. La evolución del baloncesto venezolano. A través de nuestro canal de YouTube. Superliga TV. Que ofrece todos los juegos en vivo. ¿Qué estás esperando? Suscríbete. También estamos en Twitter. De la roba Superliga. Ven. Ven de Venezuela. Y se une a la transición. Viva TV. Julio. Ante Marriaga. Velo fuerte. Mano izquierda. No puede. Y se queda. El gigante Marriaga con la esférica. Ahora se equivoca en la entrega. Vargas. Margarito viene de atrás para rescatarla. Se levanta. Y la falta ahora de César García. En contra de Javier Vargas. 6 minutos con 8 segundos. Le quedan a este tercer cuarto. Diferencia de 3 en el marcador favorable a Bucanero. Tomó la posición allí en la cercanía del tablero Javier Vargas. Con estatura y corpulencia que ahora exhibe Javier Vargas. No había forma de que César detrás de él pudiera recuperar el balón. Arona Espinoza a la calle. Julio la maneja. Ya le va a quedar a este cuarto 6 minutos. Tiene 9 para el lanzamiento. Ahora la falta de Joshua. En contra de Margarito Sedeño. Se está llenando de falta rapidito. Bueno, podemos esperar ahora que cambiaron ambos equipos a zona. Vamos a ver mucho más como Margarito Sedeño pueda hacer varía de esos recursos que tienen el poste bajo. Llevando jugadores de menor estatura como yo. 6 minutos por jugar y ya están en colectiva. Para el equipo Bucanero. Allí la tiene Luis Julio. Todavía su partido no ha dado su primera falta en el cuarto. Margarito para Michael Carrera. 6 para el disparo. Julio la va a acabar. Y la volcada para Luis Julio. ¡Guau! La verdad que mostrando su buen estado físico aquí el jugador de Supersónico de Miranda. Última línea para Joshua Palacios. Allí lo encara Aarón Espinosa. Aprovecha la pantalla de Marriaga. Celaro Palacios no puede. Lo sale allí. El jugador. Marriaga. Bueno, quedó solo Michael Carrera. ¡Y la clavada impresionante! ¡Se la goza Michael Carrera! Y se va arriba Supersónico de Miranda descuento de tiempo por el entrenador Néstor Mamaosa Salazar. Cuando vemos aquí la clavada de Luis Julio. Y luego, nuevamente, la de Michael Carrera. Salazar pidiendo un tiempo muerto. Un poco molesto. Su equipo no ha regresado a la defensa en estas últimas posiciones. Sí. La sesión de pases. Prácticamente la pelota no tocó el piso. Pase de salida. A un costado para Margarito. Y Margarito vio cómo venía por el eje Michael Carrera para que éste terminara cindiendo el balón. Bueno, casi todo el tiempo lo utilizó Néstor tratando de comenzar a su habitual tercúlia con los árbitros. Quejándose de una seta técnica. Pero fíjate que no le tocó. Michael Carrera no tocó el balón. De todas maneras, la pelota todavía iba subiendo en el momento que pudo haber rozado la pelota. Michael, ¿cómo vamos a ir? Dejalo, déjalo que venga. ¿Cuánto? Sí. Sí. Lo van a ir. Pero es mío. Eso es para jugar con la cancha, por favor. Bueno, vale, ¿cómo te van a decir? ¿Cómo ustedes van a decir que no tocó el balón? Vamos, vamos, vamos. ¿Todo el otro time out? Bueno, dalo si te da la gana. ¿Todo el otro time out? ¿Todo el otro time out? ¿Todo el otro time out? Ok, por la adentro. ¿Todo el otro time out? ¿Todo el otro time out? Michael Carrera retó el tiro, pero que no lo había jugado. Creo que el señalamiento de los árbitros, o el no señalamiento del canasta técnica, creo que va a ser claro. Se reanuda la acción del juego. Cinco minutos, 15, le queda en este tercer cuarto. Ahora gana Super Sónico por un punto la falta de Aaron Díaz. Contra de Joshua, y es la primera en este cuarto para Super Sónico. En este caso Aaron Espinosa. Él incurre en el primer foul de este cuarto para Super Sónico. Va a poner en juego César García, de línea lateral. Aprepara Miguel Marriaca. Ya le va a quedar cinco minutos a ese cuarto, Emiro Hernández. Y es para el lanzamiento, consigue el espacio. Dos y la falta para Hernández. Punto 45. Toma el control nuevamente de la pizarra, Bucanero. Entra un adicional, Emiro. Bueno, ahí parece que no estaban viendo la pelota. El resto de los jugadores también se va a dar relativamente fácil. Emiro Hernández para conseguir esa canasta. A veces sucede eso, que el jugador se enfoca en el defensivo, en el hombre, y pierde de vista. Tienes siempre que estar situado de manera que puedas apreciar a tu marca, pero nunca perder de vista el valor. Espinosa, se combina con Luis Julio. Cedeño, ensaya el triple. Y ahora, ¿quién está indicando la infracción? Sí, de... ¿Emiro Hernández? De Emiro, exactamente. Por eso César García reclamaba, pero la pasta no se la sublinó. Ahí, sujetando a Michael Carrera. Es la tercera. No pierdas los detalles de esta emocionante, interesante Superliga, la evolución del baloncesto venezolano. No puede en el segundo Michael. Cuatro minutos con treinta y cinco segundos le van quedando a ese cuarto. César García. Muy de cerca allí Anón Espinosa. Ocho para el lanzamiento, afuera. Emiro. No se anima. Ataca el aro ante Julio. Y se produce la falta ahora de Luis Julio. Y aquí, en gran parte de la penetración, es gracias a la cortina de Miguel Marriaga. Allí se quedó completamente enganchado Arón Espinosa. Y pudo entonces atacar el aro. Emiro Hernández con su mano fuerte. Hace mucho énfasis en ese trabajo de Miguel Marriaga en las cortinas, que son sumamente importantes. Hemos visto como algunos equipos no logran destrabar sus ofensivas. Siempre se aglutinan todos, terminan corriendo los unos sobre los otros. Porque no hacen esas cortinas para liberar a sus compañeros. Sabiendo que cuando le hacen la cortina también te liberas tú, si hay un cambio de marca. Entonces, bueno, algo, un fundamento que hay que recuperar dentro del baloncesto. En esta superliga de agua respondente. Los dos para Emiro Hernández. Unito cuarenta y siete para Bucaneros. Altar Loncillo Toro. Los personicos Luis Pesancur. Y Xavinger Vargas. Michael Carrera. Brotando el esférico. Aarón Espinosa. Betancur. Ya le van a quedar cuatro a este cuarto. Fuerte la lucha allí. Betancur consigue el espacio. No puede. La pelea. Carrera. Y le está ganando. Otra vez. Le queda uno para el lanzamiento. Carrera. Consigue la falta. Cuando finalizaba el reloj para el ataque. Se va a parar en la línea de los tiros libres. El consigue la falta en extremis. Terminando ya el de Lowe. Cuando veíamos el bloqueo por parte de Miguel Marriaga. Y como pelea Michael Carrera aquí la pelota. Y bueno. La caída de Joaquín Ruy Mendoza. Creo que fue la que provocó ese pauso. De jugador de su persona con Mirá. Sí, pero todo proviene del esfuerzo de Michael por recuperar ese balón después del bloqueo sobre Betancur de Miguel Marriaga. Está bonificando ya desde hace rato. Todavía no llega a colectivas Super Sónico. Consigue el primero Michael Carrera. Punto 46 para Super Sónico. A uno de Bucaneros. Tiene la posibilidad de igualar el marcador Michael desde la línea de los tiros libres. Balón arriba y adentro. Se iguala la pizarra. 47. Menos de cuatro por jugar. De este cuarto. Es el tercero. Se viene Joshua. Lo encara Luis Betancur. Joyfer Díaz. Habilita a Miguel Marriaga con mano derecha por tablero y dos. 49 ahora para los de la Guaira. Un resbalón ahí por parte de todos los palacios. Pero muy buena cortina para Marriaga para habilitarlo. Con este bajo y sin tener que driblar ni nada. Lanza el ganchito. Por tablero. Cuando entra Darío Castro por Luis Julio por lado de Super Sónicos. Y va a entrar Eduardo Díaz por Miguel Marriaga para darle un depósito. La evolución del baloncesto venezolano. Usted la puede disfrutar a través de nuestro canal. En YouTube Super Liga TV con todos los juegos en vivo. Este es el número 44 del calendario oficial. Allí se viene Michael Carrera. Para Luis Betancur. Muy de cerca. Joshua. Ocho para el lanzamiento. Michael se abre. Allí lo encara Joyfer Díaz. Y en definitiva. A van a perder Super Sónicos. A van a perder Super Sónicos. Personal. Personal y mantenimiento. A sus respectivas labores. Sacando el tabloncillo. Bastante húmedo. Tres minutos con 16 segundos por jugar. Del tercer cuarto, ventaja para Bucaneros Tan solo dos Américo Rodríguez Dando las últimas indicaciones Para El reinicio de la acción Joshua Díaz se combina con César García Nueve para el lanzamiento Emiro Hernández Cuatro, tiene que apurar Hernández ante Aarón Díaz Con el lanzamiento, no puede Y el rebote para Darío Castro Se viene con Luis Betancur Dos minutos con 53 segundos Luis Lo defiende Joshua Palacios Abre juego para Michael Carrera Ante Joyfer Díaz, se anima A distancia, ahí el triple para Michael Carrera 50-49, arriba ahora Supersónico Ya son 20 los puntos de Michael Carrera en el partido La maneja César García Habilitando Emiro, nuevamente con César 10 para el lanzamiento García saca la falta Quería destacar un poco como en esa última ofensiva por parte de Supersónico El momento justo en el preciso momento cuando baja la mano Joyfer Díaz es que aprovecha Michael Carrera para lanzar ese tiro de tres Si le mantiene la mano encima todo el tiempo allá arriba No va a tener esa opción O sea, bueno, la verdad que muy bien visto por parte del jugador Michael Carrera La falta es definitiva para Darío Castro Cuando se prepara para ingresar al tablocillo Darían Amundaray Dos minutos con 19 segundos Le quedan a este tercer cuarto Partido cerrado, emocionante Y usted lo disfruta a través de nuestro canal de YouTube Superliga TV Positivo el primero para César García Se iguala a 50 puntos el score Le queda uno todavía a César Desde la línea de los tiros libres Adentro también 51-50 Arriba ahora Bucaneros Llegó a 14 García Michael Carrera Ante Emiro Allí sale Dando a la defensiva Joyfer Y comete la infracción Díaz Así que va a pararse en la línea de los tiros libres Michael Carrera Se le metió con el hombro izquierdo Joyfer Tenía que venirle más de cara Para bloquearle la visión ahí a Michael Carrera Con ese Lo neto es con el brazo que le tiene que venir de cara De las frentes Y de hecho ahí La trampa normalmente Es negarle la pelota O sea el pase a la pintura Cerca del aro Y la reversa O sea que si va a sacar el balón Tenga que hacer el pase diagonal Que es el más largo Y el más sensible para tomar No puede en el primero Michael Se la meta Se pasó de revolución Definitivamente En el segundo intento Buscando igualar las acciones Así es Punto 51 para Supersonico También tiene 51 bucaneros Y se vienen los dos minutos finales De este tercer cuarto Emiro Hernández Muy de cerca Aarón Espinosa Buscando espacio para Amundaray Arián Ante Luis Petancur Tiene seis Para el lanzamiento Díaz se abre De la media distancia Joyfer Falla El rebote ofensivo Bueno defensivo allí Para Aarón Espinosa Y se viene Supersonico Ahora la ofensiva Con un minuto 35 por lugar De este tercer cuarto Petancur Lo encara Arián Amundaray Michael Carrera Buscando espacio por el centro A la esquina Aarón Espinosa Buena la pinta Afuera con Petancur Desde la línea de los tres Falla Y el balón allí Lo está ganando Bucanero Eduardo Díaz Emiro Hernández Allí se le sale El balón de las manos Y se viene ahora Supersonico Michael Carrera Ante Amundaray Dos por tablero Punto 22 En su cuenta personal Para Carrera 53-51 Gana Supersonico Le va a quedar a este cuarto 52 segundos César García Ante Michael García con el giro Mano derecha No puede concretar Y se viene Luis Petancur Y resbala Petancur Entrega a su compañero Javinger Y nuevamente Con la esférica Luis 30 segundos Para el final De este cuarto 13 en el reloj De posesión Javinger Vargas Muy de cerca García Ahí se la sacaba Limpiamente Y dio la posesión Para Supersonico Ahora tiene 8 segundos En el ataque 23 Le queda el reloj De este cuarto Cuando entra Morris Sierra Alta Y por Michael Que ha llevado Totalmente El peso de la ofensiva En estos últimos minutos Ya son 23 La marca A su tope En este torneo Petancur La pone en juego 20 segundos Tiene 5 para el lanzamiento Inicia el ataque Allí buscaba habilitar A Darío Castro El final desviando Díaz Un posado El pase ahí También entre muchas personas Además que se la pone Muy baja Al interno Del equipo Y aquí es recibir Y lanzar Le quedó Le queda un segundo De la posesión Vargas la va a poner en juego Tiene que apurar Supersonicos En este ataque A Arón Esa es la línea De los tres Casi en César El rebote para César García 8 segundos Y la falta De Morris Sierra Alta Tras dos tiros libres César Por el equipo De Bucaneros Y está así Fuera del libreto Porque La manera Como Metió el brazo O sea No defendió con los pies Sino con las manos Allí te van a sentenciar El faudo Y al margen De lo que suceda Coloca un buen Cobrador de libre Con la posibilidad De empatar Con solo 7 segundos Que le quedan A este cuarto Ya consigue el primero De todas maneras En el peor de los casos Para ellos Van a tener 7 segundos Para una última posición En el segundo intento García Iguala las acciones A 53 Se viene la parte final De este cuarto Aaron Espinosa Dos segundos Darío Castro Se le consume El reloj Y de esta manera Mis amigos Finaliza El tercer cuarto Marcador Igualada 53 En esa última situación Querían hacerlo correcto Pero Nadoraron Espinosa No Bueno Se rebaló un poquito Ahí Y luego No pudo tomar La pelota Darío Castro En el pase 22 17 Es el parcial En este cuarto Para Que esté nivelado El marcador Y Cuando Comenzó Este Tercer Período Estamos ahí El ganchito Con mano izquierda Con parte de Luis Julio Luego el triple Completamente Son 23 puntos De Michael Carrera César García También Haciendo Un trabajo Fenomenal Viniendo En esos tiros De tres La clavada De Luis Julio Ahí Ante La oposición De César García Y mira La habilitación Corriendo por el medio En el trailer Por parte de Margarito Cedeño A Michael Carrera Luego de eso Llegó También El segundo Triple S En el cuarto De Michael Carrera Y luego Además De un tiro libre Pudo Completar Otro Doble Cuando Fue habilitado Allí Por Betancur Y utilizando Perfectamente El cuerno Para Crearse El espacio Y terminó Con esa banda Lo cierto Es que Venga A ver En pantalla Como han sido Los parciales 20 11 20 16 A favor De Supersónicos Y 22 17 Este Para que Se encuentre igualado El marcador A 53 Así que vamos A lo que A menos que el Sinés Pedro Caravaggio Decida lo contrario A lo que debería ser El último Cuarto De este periodo Igualados a 53 Respondiendo Respondiendo perfectamente A las expectativas Que había sobre Este encuentro Supersónico Y Bucanero Pedro Gracias Freddy Se viene Bueno Todo el juego Ha sido interesante Emocionante Este último Cuarto Se va a disfrutar A través de nuestro Canal de Youtube Superliga TV No te lo puedes perder Todos los juegos En vivo De Superliga La evolución Del baloncesto También estamos en Twitter Arroba Superliga Ven Con B de Venezuela Y la primera ofensiva De este cuarto Para Bucaneros De La Guaira Ariana Mundaray Muy de cerca Luis Betancur Abre espacio Para César Se levanta Desde la línea De los tres Y el triple Para César García Vinca adelante Bucaneros En este cuarto Bueno Bucaneros De La Guaira Volvió a la zona Estaba esperando Que le hiciera Porque le dio Muy buenos resultados En la primera ofensiva Darío Castro Para Javinger Arón desde la esquina Javinger Buena la pinta Darío Ante Marriaga No puede Y se queda César García Con Leférico Demiro Hernández César Hernández Allí buscaba Habilitar a Marriaga Difícil El pase La termina perdiendo Bucaneros Pareció Un poquito Extraño Quizás Tratando de coger Más la ofensiva Que Javinger No tomara el tiro Cuando estaba Frente al aro Pareció Que tenía el espacio Para poder intentar Que le pidió Habilitar en un costado A Darío Castro En el anterior ataque Que de SuperSonic Kelvin Caraballo Kelvin Caraballo Para Arón Espinosa Rápidamente Con Javinger Vargas Espinosa Rotando Leférico Luis Betancur No hay cara Amundaray Betancur aprovecha la pantalla De Caraballo Y ahora Arremata allí Kelvin En definitiva Por tablero Punto 55 Para SuperSonic Uno por debajo En el barcador Un disparo Al aro Que se convirtió En el sustento Lo cierto Es que Buen trabajo De Betancur En la conducción Ya Obviamente A Margarito Allí Con suerte Eviro La recupera Gustando espacio Ante Aarón Espinosa Y el bloqueo De Kelvin Caraballo Que viene SuperSonic Espinosa Betancur Y la falta Ahora En contra De Luis Betancur Del equipo SuperSonic Se la dan A César García Recibió la pelota En pleno En dión Hacia el aro Por ello Insistió Que iba a ser difícil Que sacara El varón Ahí Era contra Tres Afortunadamente Para Betancur Logra sacar El foul Que lo coloque Entonces En la línea Posibilidad De empatar E incluso De poner arriba A su equipo Si anota El segundo Estará Estará Entrando Margarito Cedeño Por él Cuando entra Jocho Arpalazzi Por Emilio Hernández En el equipo De luchadero De la playa No puede Que el primero Luis Betancur Tiene otra oportunidad Balón arriba Y adentro Igualada la pizarra 56 Margarito Al tabloncillo Por Betancur El supersónico El supersónico Entonces Con Doble base Jocho Arpalazzi Y Analdo Mangará Y Néstor Salazar Allí se viene Jocho Arpalazzi Por el equipo De Buscanero Dos minutos Van de este último Cuarto Marriaga Se levanta Y consigue El canazo 58 56 Arriba La guaira Menos de 8 Por jugar Cedeño Para Kelvin Caraballo Michael ahora Ante Amundaray Julio Le quedan 8 Para el lanzamiento Carrera Desde la esquina Aarón la está pidiendo Buena la habilitación Para Kelvin No fue de la remataba Julio Tampoco Se queda Giovanni Díaz Polne Férica Y ocho Arpalazzi Desde la esquina Amundaray Levantando las manos Con el triple 61 56 Ventajas de 5 Para los de la guaira Y la pena Pasando factura Aquí al equipo De los suelos Con la miranda Ya que todavía No han logrado Descifrarla Cuando bueno La respuesta De Michael Carrera Y a Michael Carrera Con ese triple Punto 25 Para el capitán El equipo Supersónico Coloca esto A dos La falta ahora De Aarón Espinosa En contra de Yosho Arpalazzi Da gusto ver La oportunidad Que ha podido dar Esta Superliga A estos muchachos Hacía muchísimo tiempo Que no veíamos Jóvenes de 18 años Tomando protagonismo Como Luis Jóvenes de 20 años En cancha Con la personalidad De Arnaldo Amundaray Eso es fantástico Para mi Una de las cosas Que siempre traigo A colación De esta Superliga Es eso Que ha servido De vitrina Y de rodaje Para esos jugadores Jóvenes Seguro Al tabloncillo Morris Y Ralta Por el equipo De Supersónico Descansan Aarón Espinosa Allí no puede Amundaray Se queda Con el rebote Supersónico Se viene Margarito Cedeño Para Michael Carrera Morris Seis minutos Con 30 segundos Le van a quedar A este último cuarto Tan solo dos De ventaja Para los de Aguaira Julio Ante Marriague La falta fuerte Allí de Marriague En contra de Luis Julio Que se va a parar En la línea De los tiros libres Bueno Se sufre Había que Bajarlo Con ese tipo De faltas Luis Julio Había ganado La posición En el medio De la zona Y de que manera Durante tanto tiempo Bueno Que se ganen Los puntos En línea De tiro libre Tiene que ser Además de que Tradicionalmente Ha sido El punto menos fuerte De Luis En ataque Hay que darle El foul De esa manera Para impedir Que te saque El balón Y te pueda Lograr el canasto Y además El adicional Y Miguel Le decía Al árbitro A Chirino Le hacía El señalamiento De los tres segundos Que tenía rato Allí Bueno Profesor Te lo iba a hacer Rato Yo todavía No he visto La primera En toda la Superliga No, no Sí Por allá Recuerdo Que picaron Una En este día Que Carlos Feo Dijo Que era el primer Tiro libre Y el primero En los últimos Cinco años Que Recordaba Él Los dos Para Julio Se iguala La pizarra Sesenta y uno Cinco a cero Ahora es el parcial De Supersónico Para igualar La pizarra Angela Deciaba Morris Continúa la posesión Para Los maneros De La Guaira Tiene doce Para el ataque Y La va a poner en juego Están Pidiendo Cambio De balón Bastante Húmedo Y está El árbitro Américo Rodríguez Por última línea Dando la última Indicación Para La continuidad Del juego Joshua La va a poner En movimiento Giovanni Díaz Nueve Para el disparo Marriaga Larguísimo Desde los tres No puede Y se queda Margarito Cedeño Con la eférica Seis minutos Esto está igualado A 61 Morris Cedeño Ahora Lo encara Amundaray Diez Para el lanzamiento Busca la pantalla De Julio Le sale Marriaga Julio Ahora Ante Díaz Dos Y se produce La falta Julio Causando problemas Ahí en el medio De la zona Haciéndose grande En ese espacio abierto Que eso es lo que Siempre decimos El espacio más abierto De la zona Es ahí justo En el medio Julio se toma Su tiempo Y bueno Puede sacar La falta Del jugador Además recordando Que cuando Yo he hecho Al palacio Resbalo Entonces Marriaga vino Desde el centro De la zona A defender A Michael Carrera Solo leyó Perfectamente Carrera Y por eso Habilitó a Luis Julio Que en este caso Tenía a Giovanni Díaz Menos alto Que Miguel Marriaga Para que lo defendiera Nuevamente Entonces Julio A la línea De libres Me quedaban Dos segundos Apenas Para el ataque Al equipo Supersónicos Ahora está Luis Julio Desde la línea De los tiros libres Con la posibilidad De colocar Arriba Su equipo Ahí está Encestando El primero Punto 62 Para Supersónicos Usted disfruta Todos los juegos De Superliga La evolución Del baloncesto Venezolano A través de nuestro Canal de YouTube Superliga TV Suscríbete No te pierdas La emoción Del baloncesto Venezolano También estamos en Twitter Arroba Superliga Ven con P de Venezuela Todos los juegos En vivo Uno de dos Para Julio Diferencia de uno Para Supersónicos Ahora Giovanni Díaz La controla Con Amundaray Re cara Cedeño Buenos movimientos Allí resbala Amundaray Y la caminata La pierde Bucaneros Aquí un poquito De mala suerte Para Para el hijo De Arnaldo En esta Caminata Luego de resbalar Se reanuda La acción Del juego Margarito Sedeño Se viene con la esférica Cinco minutos Con dieciocho segundos Le quedan A este último cuarto Elvin Caraballo No se anima Buscaba allí habilitar A Morris Comprometido el pase La pelea ahora Balón dividido Y la posesión Es para Bucaneros Bueno Le da frutos Ese gran esfuerzo Por parte de Joshua Que primero toca La pelota ahí En el poste Contra Morris Y Hernández Y luego se tira De clavado del suelo Para pelear el balón Total Totalmente Para ver Esta recuperación De pelota Cinco minutos Con nueve segundos Le quedan A este último cuarto Es el último juego En la jornada De hoy Parte inicial La doble jornada Número 8 El calendario Oficial En Superliga La evolución Del baloncesto Venezolano Amundaray Se viene con la esférica Díaz Se le entrega A Joshua Menos de cinco Por jugar César García Buscando espacio Se levanta No puede allí Y el rebote Para Michael Carrera Se viene Super Sónico Morris Sierra Alta Lo encara Joshua Al centro Para Margarito Cedeño Muy de cerca Ariana Mundaray Le quedan ocho Para el lanzamiento Larguísimo Lanzó Margarito Y aparece el triple Carlos Cedeño Punto sesenta y cinco Ventaja de cuatro Para José Miranda Amundaray La pierde nuevamente Y Michael Carrera Se queda con la esférica La falta ahora Y va a ser Para Miguel Marriaga El capitán del equipo De Bucaneros Y está tratando De evitar el pase De salida Lo que hace es que Le da un foul A 28 metros Del aro Y es la cuarta Colectiva Están Cuatro minutos Y dieciocho Y todo foul En defensa Entonces de Bucaneros Será castigado Por el conjunto Supersónico Que solo tiene uno En el renglón De los fouls Colectivos Vemos que entra Emilio Hernández Por Arianna Mundaray Se pueden generar Otro tipo de sensaciones En la oficina Muy de cerca allí Joshua De Carlos Cedeño Se viene Margarito Cuatro minutos Con once segundos Kelvin Caraballo Nuevamente con Cedeño Buscando la pantalla De Julio Le sale Marriaga Buscando habilitar Ahora se equivoca En la entrega Hernández se queda Con la eférica Se viene Bucaneros Menos de cuatro Por jugar Falacios Para Giovanni Díaz Ante Kelvin Caraballo Afuera para Emiro Nueve para el lanzamiento César García La finta Se viene hasta el aro No puede con la flotadora Y el rebote allí Lo ganaba Morris Y consigue la falta Otra vez Para el jugador Miguel Marriaga Y ese es el problema De las colectivas Que ahora una pelota En el otro lado Lo trae Directamente A la línea de libre Sabe que ese Espeque largo De Miguel Marriaga Pensaba que era Cuestión del momento Pero ya es la tercera vez Que lo hace Que sale A trampear En este momento O sea Le rindió fruto En la anterior Pero ya se ve Que es diseño Que es la tercera vez En el partido Que lo hace Bueno Si hubo ocasiones También en las cuales Bueno No salieron No hicieron eso Y Margarito Pudo meter ese triple Desde En frente Desde la línea De los tiros libres Castigando Con el primero Morris Sierra Alta Punto 66 Para Super Sónicos Bueno Que es algo muy peculiar Que no hemos visto Mucho en la En la Super Liga Esas defensas Múltiples Y variantes Defensivas Contra el Pick and Roll No puede En el segundo Sierra Alta Se viene Bucaneros A la ofensiva Tres minutos Con treinta segundos Comprometido El pase De Joshua Le queda Julio Con la esférica Y abre juego Super Sónicos Sedeño Desde la media distancia No puede El rebote inmenso Para Joshua Tres minutos Con quince Otra vez Allí en la entrega Se equivoca Y se va a venir Morris Sierra Alta Sierra Alta La falta Fuerte allí Demiro Hernández Parada en la línea De los tiros libres Morris Restando tres minutos Con ocho segundos Para el final Del último cuarto Bueno Las pérdidas Que ha tenido El equipo De Bucaneros De La Guayra En esta última Ofensiva Se le ha ido Mucho La pelota De las manos Se le ha rejalado Que muy bien Lo sabía aprovechar También El equipo De Bucaneros De La Guayra Que llegamos En la primera mitad El equipo De La Guayra Solo tenía Cinco pérdidas ¿No? Profesor Y ahorita Tiene doce Todavía Bueno Son siete En este Segundo cuarto Todavía está dentro De lo aceptable Tenía cuatro Tenía cuatro Primera mitad Los dos para Morris Y saca ventaja Ahora de siete El equipo De Supersónico Solicita De su cuento De tiempo El entrenador Néstor Salazar La máxima Del partido Recordemos Que en un momento Llegó a tener Seis uno A cinco Seis Hubo cinco De ventaja Lo que quiere decir Que hay un parcial De doce puntos Corridos Para Supersónico Que le ha dado Al final Escuchemos Yo no entiendo El juego de básquet No me sale nada Si no lo armamos ¿Cómo va a salir? ¿De qué miro? ¿De ocho? Miguel ¿Qué igual es ese? Vemos ahí a Néstor Salazar Exigiendo mejor Ejecución En ofensiva Por parte de su equipo También bueno Con una Dos ofensivas Todavía queda mucho tiempo Para volver a este juego Son simplemente Siete puntos Son cuatro minutos Que ya tiene Sin anotar El equipo Ganero En esos cuatro minutos El parcial es de nueve A cero A favor de Supersónico Y se ha colocado Con esa diferencia De siete En el mercado Se vienen Se vienen los tres minutos Finales Este último cuarto Buscando Supersónico Su cuarta victoria En siete salidas Al tabloncillo Y Bucaneros Busca su quinta En ocho Y ocho Al palacio Con la esférica Está pidiendo allí A Emiro Hernández Se la entrega A la defensiva Allí Y la falta clara De Belvin Al rayo Aunque Aunque pueden extremar La defensa Esa Apenas en la segunda Estaba bastante lejos De espaldas Al aros Y simple y llanamente Era tratar De hacer la trampa Sin Inclinar Tanto el cuerpo Ni los brazos Para Que les empiezaran El brazo Y ahora otra falta Es para Luis Julio Necesita el equipo Bucaneros También equiparar Las faltas Aquí De cara A lo que resta El partido Para poder cobrar Tiro libre Estaba Que se sentencia Una pena de este tipo Contra el equipo De SuperSanto Pero aquí están Están quizás Excediéndose Porque de falda Al aros Están siquiera Enfilando Ya Dieron dos pares De manera Seguida Están a uno De comenzar a penalizar Marriaga No fue de allí El rebote inmenso Para Kelvin Caraballo Abre juego Con Carlos Cedeño Dos minutos Con 35 segundos Diferencia de 7 Para SuperSónico Julio Ante Marriaga 9 para el lanzamiento En el forcejeo Julio Hasta el gigante Y consigue la sexta Luis Julio Punto 70 Ventaja de 9 Y aquí todo el mérito Porque Miguel Con los brazos Bien arriba Sin falta Y por encima De la envergadura De Marriaga Lo dio un gran ganas Por allí se la sacó Limpiamente Kelvin A Giovanni Díaz Se viene SuperSónico Michael Ante 2 Sin 2 segundos Sin 2 segundos Para Michael Caraballo Hicieron la trampa Ya había matado El drible No podía Volver a poner La pelota En el piso Y buena gestión Ahora defensiva Para compensar La pérdida anterior Pero tiene que comenzar A producir El equipo De la goza César García Buscando la última línea Allí en el vuelo César La termina perdiendo Y ahora se viene usted Ya que ha sido Bastante importante La no Anotación Por parte del equipo De Bucaneros de la Guaira Ya llevan Más de 5 minutos Desde el minuto 7 con 8 Fue su último canacho Ya estamos hablando De más de 5 minutos Casi 5 minutos y medio Sin anotar Ahora además Hay un técnico Que le va a dar Este tiro libre Y la posesión Que ya la tenía Por la pérdida De pelota De Bucaneros No puede Michael Carrera Parece la línea De los tiros libres Mantiene su cifra personal En 26 puntos En este partido Para acá Continúa la posesión Para Supersónicos De Miranda Perder Bucaneros Sería su cuarta derrota De manera consecutiva Allí se viene Michael Ante César García Un minuto con 34 segundos Le quedan al reloj De este último cuarto 10 para el lanzamiento Cedeño Aprovecha la pantalla Allí a media Quedó habilitado Julio Afuera para Morris Julio Ante Marriaga No puede Y el rebote ofensivo Para Kelvin Caraballo A consumir más tiempo Del reloj Miranda Cedeño Cedeño Con el disparo De tres puntos Y venía De afuera Julio Kelvin Caraballo Y la posesión Va a corresponder El equipo Bucaneros De La Guaira Un minuto Con siete segundos Apenas Le quedan al reloj Diferencia de nueve Para los de Miranda Descuento de tiempo Solicitado por Néstor Salazar Pablo Ya que no pudieron En los dos Las dos posesiones anteriores En la primera Agotaron los 24 segundos Ya que sobre los dos Segundos finales Fue el que lanzó El Julio Y ahora Agotaron nueve De los catorce Así que a pesar De no haberse hecho presente Mantienen la diferencia Y le bajaron Más de medio Y un minuto Bastante positivo Eso para el equipo Que quiere mantener El score así Lo más posible A falta de un minuto Y siete segundos De parte Y aquí Ya estamos entrando Casi al terreno En donde Para un equipo Es prácticamente Imposible Ganar el partido Sin la ayuda Del que está Mordiendo Por lo que Ya son nueve puntos Todavía queda mucho Por supuesto Pero Tiene que comenzar A cometer errores El conjunto Supersónico Porque No le basta Con la parada La parada defensiva Porque ya Resta apenas un minuto Con tres las posesiones Tienen que comenzar A anotar De una vez Y comenzar A tratar De ver si pueden Robar Una que otra pelota Por allí Para no dejar Que le corra Completa La posesión De 24 segundos Su rival Bueno Y también Quizás Hasta dar un foul A la persona Al peor Tira Orden libre Que tenga Y tratar De volver Al partido De esa manera Una apuesta Bastante Arriesgada Pero No le quedan Muchas opciones Al equipo De Bucaneros A la Guaira En este mundo Superliga La evolución Del baloncesto A través De nuestro canal De YouTube Superliga TV Suscríbete Y disfruta Todos los juegos En vivo También estamos En Twitter Arroba Superliga Ben Con B de Venezuela Allí se viene Bucaneros A la ofensiva Emilio Hernández Tiene que apurar Los Bucaneros García Buscando espacio Desde la esquina Quedó habilitado Díaz Se levanta Con el triple falla Y el rebote Para Carlos Sedeño 50 segundos Le quedan A este cuarto Y parece ser todo Para Bucaneros Si Ya definitivamente Sacan La bandera De tregua La bandera blanca No de pau Ahora lo hay Por supuesto Por la penetración A partir de 8 segundos De Margarito Sedeño Entonces Esta sería Si La tercera derrota En forma consecutiva Para Bucaneros Para Bucaneros Y la cuarta En los últimos 5 Juegos Así que atravesando Por un mal momento El equipo Baireño Mientras que Para Supersónico Es exactamente Lo contrario Lleva tres triunfos De manera consecutiva Con este Después De haber sufrido Igual número De De haber sufrido De haber sufrido De haber sufrido Y la cuarta 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 Bucaneros Se 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 Trancó Completamente La ofensiva Y A partir de Allí Desde ese lado De la defensa De las pérdidas Puro Comenzar A Remontar Primero La diferencia Que en determinado momento Era de 5 En el partido Finalmente Terminaron Igualando Y despegándose Hasta Finalizar Con este doble Dígito De diferencia Para El conjunto Supersónico De esta manera Sube Ya de una vez Al Sexto lugar En la tabla De posiciones Mientras que Bucaneros Baja del quinto Al sexto Tenemos con nosotros A César García César Un buen partido En lo personal Venía hace Dos partidos De No muy buena producción Sin embargo Se van con La derrota Son tres derrotas Al Ligo Que Piensas Que tienen Que mejorar Ya de inmediato Si mira Nosotros Hoy vinimos Un poquito Más enfocados Jugamos Solo 34 35 minutos Fue lo que Jugamos bien Veníamos Haciendo un juego Perfecto Prácticamente Haciéndole Una buena defensa Al equipo Supersónico Ya que Ellos son Un equipo Bastante completo Al final No supimos Cerrar el juego Ellos presionaron Un poquito más El factor Cancha Otra vez Empezó Arrealando Perdimos Unas pelotas Ahí Que se nos Se nos Regalaron Porque Estaba mojada Y bueno Lamentablemente Perdimos Hoy otra vez Tiene algo que ver Con el Con el fondo Físico Esto que En los últimos Cinco minutos De hecho En los últimos Siete minutos No pudieron No pudieron Anotar Es algo Del fondo Físico No No Mira Yo creo Que Físicamente Ya cada Cada quien De nuestros Compañeros Ya Ha llegado Un poquito A un 60 70% Al final No Nos costó Fue porque Ellos Se ajustaron Bien en defensa Y nosotros No pudimos No pudimos Anotar más Ellos se ajustaron A mí Que yo era el que Estaba cargando La ofensiva Hoy Y No me dejaron Recima la pelota Y la partida Se nos fue De las manos Bueno Gracias César Y suerte En las próximas Oportunidades Todavía Están dentro De la clasificación Si, si Gracias Y a seguir Trabajando Para lo que viene Bien Se fue César García El máximo Anotador Hoy Del equipo Del equipo Bucaneros Con 19 puntos Ahora Tenemos A la figura Del Partido Michael Carrer Su mejor Cifra En la puntuación En la En este torneo Con 26 puntos Pero Al margen de eso Lo importante Es que logran Su tercera victoria De manera consecutiva Porque Este mejoramiento Michael De los tres últimos juegos En relación a aquellas Tres derrotas seguidas Mira Primero que nada La gloria Toda la gloria Para mi señor Jesús Agradecido Por la oportunidad Que nos están dando Acá En la Superliga Agradecido con Dios Y mira Creo que Esto era un juego Tras juego Al principio Estábamos un poco Fuera de Fuera de De cancha Y bueno Supimos poco a poco Juego a juego Lograr Agarrar un poco De cancha Y se ha demostrado En estos tres juegos Gracias a Dios Bien Tu apuesta Al parecer Ya comienza a dar A dar resultados Tenemos entendido Que recibiste Ofertas de afuera Pero Decidiste Permanecer aquí Para jugar La Superliga Si Bueno Fueron 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 Decisiones Que tuve que tomar En la pequeña Acá SuperSonic Me dio la oportunidad De estar en un gran Un gran club Agradecido con toda la gerencia Con toda la directiva Los presidentes Y de verdad Que agradecido Con los entrenadores Que me están dando La oportunidad Y con los jugadores También Que de verdad Que me han ayudado Muchísimo Bueno Muchas gracias Michael Y que sigan los éxitos Tanto en lo individual Como en lo colectivo Amén Muchísimas gracias Bien Escucharon ahí A Michael Carrera La figura del juego Y el comienzo De lo que fue El tercer periodo Y en el canasto ese De Margarito Cedeño Comenzando Y posteriormente A ese gancho Con la izquierda De Luis Julio Por allá comenzó A aparecer Michael Carrera Con su torre Y de ofensiva Que finalmente Fue el factor Fundamental Alrededor de él Y de la conducción De Margarito Cedeño En los últimos Minutos del partido Si De que manera Fue esa aparición Bueno De la ofensiva Por parte del equipo SuperSonic De Miranda Comenzaron En esa segunda mitad Mucho mejor Que el primer cuarto Y luego también Lograron ajustar En defensa Lamentablemente Para el equipo De Bucanera De la Guaira Tuvo Muchos problemas En la conducción Del balón En el juego Colectivo Perdieron muchos Balones Como mencioné Hace rato Y bueno Eso logró Que no pudieran Anotar Los últimos 7 minutos Tienen que anotar Para poder ganar Y el ajuste En defensa Al que hace referencia Pablo Es fundamental Porque en la primera mitad Parte de lo que llevó A la ventaja El conjunto guaireño Fue la carrera Cooperaron abiertamente En ese ataque En ese ataque rápido En la segunda mitad En todos los 20 minutos No pudo correr la cancha No hubo ni un punto En contraataque Para el equipo guaireño Y la defensa Secó Completamente En la mayor parte De hecho 7 minutos Es una eternidad En esos 7 minutos Prevaleció Completamente La defensa Del equipo De Miranda Las estadísticas Supersónico A nivel Colectivo Un 45% De triples Extraordinarios El sé que Bajó A 30% De hecho Casi en la En el último cuarto No pudieron intentar Tan siquiera Los triples De tan ajustada Estuvo la defensa Al final Los tiros de cancha No tan No tan Disparejos Pero La diferencia Está en esos 3 triples Más Que logró El conjunto Mirandino En rebotes Mejor También Supersónico En el total Bastante parejo En asistencia En bloqueo Y en las pérdidas Resumimos La defensa Separó la carrera Apareció La ofensiva El triple Comenzó a aparecer Para ese 45% Que determinó Entonces Este triunfo Importantísimo Para el equipo Dirigido por Manolo Povea La jugada del partido Aquel Contraataque Espinosa Sedeño Y Sedeño Ve por el eje Corriendo a Michael Carrera Para que este termine Volcando La pelota Entonces Vamos A recordar Que hoy En la triple jornada Gigantes Ganó a primera hora 82 por 63 A brillante Luego Cangrejeros Cayó Ante Gladiadores Y finalmente Supersónicos Derrota 7-1 A 6-1 A Bucanero Los tres ganadores Están dentro del grupo De clasificados Los tres ganadores de hoy Gigantes Gladiadores Y Supersónicos Como ven ustedes Allí en la tabla Recuerden que esta Es tabla Por puntuación FIBA La que ven Todo esto se va a emparejar Cuando los equipos Tengan la misma cantidad De juego Va a ser más fácil De entender Para el aficionado común Que normalmente Entiende más O lo que es La diferencia de juego Y nuestra tabla De puntuación FIBA Así que Importante Para mañana Otra Como es costumbre Una triple jornada Llaneros Contra Centauros Broncos Recibirá Diablo Y cerrará el local Guayquería Contra Esparta Otro juego Interesantísimo Este sobre el cierre De la jornada De mañana 15 de noviembre Ganó Entonces Supersónicos 7-1 Y nosotros Nos despedimos Hasta mañana Cuando nuevamente Superliga TV La evolución Del baloncesto Estará con todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!